Hoy en Comenzando Bien Nuestro Día, quiero compartirles Salmo 46.1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro Dios es un refugio fuerte y una roca en quien podemos escondernos durante las aumentas y dificultades de la vida. Él es nuestra fortaleza, firmeza y seguridad, a quien podemos acudir en busca de protección, sabiendo que cuidará de cada uno de nosotros en un mundo que cada vez se vuelve más insensivo. El Dios de Jacob es nuestro protector en tiempos de angustia, para tranquilizarnos, fortalecernos y prepararnos por amor a su nombre. Nunca olvidemos que el Señor de los ejércitos será nuestra ayuda en tiempos de necesidad. Bendiciones queridos amigos. Bendiciones queridos amigos. Bendiciones queridos amigos. Gracias.